Mi brother, cuéntame, ¿qué te gustaría que yo regale en esta ocasión? Nah, yo que... quisiera que regale como he regalado teléfonos, zapatillas, plata Ya, pues creo que me regalen unos pupos, mira como ando, pues Déjame ver esos pies, álzame esos pies, por favor, álzame un poquito ¿Qué pasó con... y tus pupos, y tus pupos? No, tengo ¿Te gustaría que yo los regale? Sí, pues Muy bien, no se diga más, voy a hacerle realidad el sueño a este muchacho Ay, ¿qué tal amigos? Yo soy Wallace da Silva Y en esta ocasión he venido por acá a un lugar muy especial Donde muchísima gente entrena fútbol Y he venido porque voy a regalar unos zapatos de pupos para jugar fútbol Así que producción, por favor, pásenme eso Producción, por favor, que así me los hace caer producción Mira lo que yo tengo por acá, unos hermosos y deliciosos Ay, qué rico que huele, unos zapatos umbro hermosísimos Blanco con naranja Y para poder ganar, se les voy a hacer varias preguntas De geografía y cultura general Son tres preguntas El que me conteste las tres preguntas correctamente Se lleva estos zapatos Vamos a ver qué ocurre A ver, otro que quiero participar ¿Cuál? ¿Otro? A ver, mi brother, véngase para acá, mi brother, cuéntame Oye, tú te vas a decir conocido Como que yo te he visto en alguna película de Blancanieves, ¿no? No, ese es uno de los siete nanitos Bueno, cuéntame, ¿cómo te llamas tú, Ñaño? Carlos Santiago Carlos Santiago, ¿qué te digas, Carlos? A jugar fútbol y a estudiar A soltero, casado, viudo, divorciado, ¿qué mismo? No tengo a nadie No tienes a nadie Nadie quien te ame Solo a mi familia No creo Un saludo, mándale un mensaje a tu familia que te está viendo acá Familia, aquí estoy con el Walla, todo bien La primera pregunta dice así ¿Cuál es el país más grande de toda Sudamérica? Sudamérica Cuidado, cuidado, te estoy viendo a ti Cinco segundos Uno, dos, tres, cuatro Cinco, dame una respuesta Dame uno, dime uno, dime uno Rusia, no Ándate a la verga Ñañito, díganme para acá Rusia se encuentra en Europa, mi brother El país más grande es Brasil, mi brother Hoy está bien ser menso Pero, ¿por qué llegar al abuso? Antes de irme, quiero aprovechar la cámara para mandarle un saludo a Romina Ahí todo bien ¿Qué es lo que es mi brother? Cuéntame, ¿cómo te llamas tú? Eric Quinto ¿A qué te dedicas? Eric A entrenar Solamente entrenar fútbol, nada más Aparte de entrenar el fútbol A estudiar también Sin soplar, por favor, sin soplar ¿Quién escribió el Quijote de la Mancha? ¿Ves esa nota? Oye, déjate de nota Quijote de la Mancha Oye, ¿quién es ese hijo? Cinco segundos Quijote de la Mancha Uno, dos Leonardo da Vinci Ajá ¿Última palabra? Ya Déjame decirte que eso es Incorrecto, mi brother No fue él Chamayo Fue Miguel de Cervantes, ñaña ¿Qué vas a ver quién es ese man, oye? Te deseo muchísima suerte Y vamos a darle, ¿ok? La primera pregunta dice así ¿En qué país nació Simón Bolívar? Suave, suave Yo intentaba con el man Pero el man no me dijo dónde nació, suave No mames, güey Simón Bolívar, el libertador de América ¿En qué país nació? Suave Una pista te doy En Brasil no fue Yo creo que fue por Venezuela, brother ¿Puensa que él nació en Venezuela? Sí, yo muero con Venezuela Seguro, segurísimo Porque la puedes cambiar, la puedes cambiar No Con Venezuela me quedo Déjame decirte que es correctísimo Nació en Venezuela Correcto, mi brother Véngase para acá ¡Vamos! A ver, este de aquí Yo supongo que tú sí la sabes Porque tú eres, estás vinculada al tema futbolístico Yo quiero que tú me digas ¿Cuáles son? Mejor dicho ¿Qué significan las siglas FIFA? FIFA ¿Qué significa FIFA? ¿Lo sabe o no lo sabe? No, ya vale madre La palabra FIFA Para los que no sepan Significa Federación Internacional de Fútbol Asociado ¿Así de nuevo? Mira, tu profesor está bravísimo Porque él sí sabía Mándale un saludo para toda la gente A tu profesor Un saludo Un saludo a todos Hey, espérate un momento Antes de continuar viendo este video Me gustaría que te suscribas aquí al canal Para que continúes viendo más videos similares a este No te olvides también seguirme en mi cuenta de Instagram Yo estoy como Wallace da Silva ¿Sabes hacer cascaritas? Más o menos Ñaño, tenga Esto es suyo Hágame unas cascaritas ahí El cable fue Ah, fue culpa del cable entonces Uy, sí Ya está muy creíble Ah, es el cable No, el cable Fue el cable otra vez La pregunta es ¿Cuáles son las famosas islas de Charles Darwin? La pena que no sé ¿No la sabes? No ¿Sí sabes quién era Charles Darwin? Tampoco sé quién es ese man ¿Sabes quién era ese man? ¿Dónde estudiaste tú, mi brother? Cuéntame Yo aquí, Omar, en la ciudad de Esmeralda Que queda por allá, Omar Otra pregunta de geografía para ti, mi brother Yo espero que te la puedas responder Que me la puedas responder correctamente, ¿ok? Ya cabrón, hable bien ¿En qué país se ubica la ciudad de Quito? Yo no sé Ay, no, no, no Ya se pasa, ya se pasó Ya se pasa, ya se pasa Suave, suave Suave, suave, suave ¿En qué país se encuentra Quito? En Ecuador ¿Seguro que en Ecuador? En Ecuador Porque puede ser otro país Estoy saliendo con un chapabón Si se encuentra en Ecuador Bien Felicitaciones, ya yo Por favor, producción Deme los apagos para acá rápido Porque este man se los va a llevar Ahorita mismo Por favor, producción No perdamos el tiempo Muchísimas gracias, producción Tenga, ábralos Quiero que los observe ¿Cómo se sienten? Dígame A un muestro Huelalos, huelalos ¿A qué huelen? A nuevos Vaya, no encuentro fallas en su lógica Ahora sí Producción, te diga Esto es suyo, por favor Unos momentos después Silencio, por favor Todo el mundo La pregunta dice lo siguiente ¿En qué fecha y en qué año Llegó Cristóbal Colón a América? 1442 1442 Sí ¿En qué fecha? Vamos, cinco segundos Uno, dos, tres, cuatro Fecha, fecha, fecha 12, 12 12 de octubre de 1442 Sí Momento de tensión Porque esa respuesta es ¡Correctamente incorrecta! Incorrecta Dije incorrecta Dije incorrecta Dije incorrecta Por un demonio Es lo que faltaba Porque es el 12 de octubre de 1492 Mi brother Le acertó la fecha Pero le faltó el año Mi brother Véngase para acá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Otra pregunta No, ni merga Tienes pinta de que te apasiona el fútbol, ¿verdad? ¿Cómo no? Vamos a preguntarle, a ver Dime un referente del fútbol mundial ¿Cómo referente? Un futbolista famoso que tú admires Por ejemplo, Cristiano Ronaldo ¿Tú lo admiras a él? Con Cristiano me quedo ¿Con Cristiano te quedas? Con Cristiano Y conmigo también Contigo A ver, ¿en qué fecha y en qué año nació Cristiano Ronaldo? ¿Lo sabe o no lo sabe? ¿Qué cosa, qué cosa, qué cosa? Dale chance para que le vaya a preguntar ¿A quién voy a preguntar? A Cristiano Ronaldo, ¿cuándo nació? ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro ¿En qué fecha y en qué año nació Cristiano Ronaldo? Donde yo sé Yo creo que Cristiano es del 5 de febrero de 1985 100% seguro Sí, con esa muero Yo tampoco lo sé Voy a averiguar Voy a googlear un ratito Porque tengo mis dudas Oye, Siri ¿En qué fecha nació Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo nació el 5 de febrero de 1985 No creo, no lo creo No lo puedo creer Joder, qué gran historia, tío Producción, por favor, esos zapatos Casi se me cae Venga, mi brother Esto de aquí son suyos Ábralos y dígame ¿Qué se siente? ¿Pero está como que no está emocionado? ¿Qué es lo que le pasa? ¿O son los nervios? No, sí, un poco nervioso Pero igualmente a más de que tiro Ah, caray Ábralos, dígame si le gusta o no le gusta Incluso acá está la factura también Ok, dígame Este cuerpo tan sabroso ¿Le gusta o no le gusta? No me van a gustar Por favor, niñito, tenga la bondad más a casito Gracias Una palabra para acá, para la cámara Y aproveche y diríjase a alguien No, pasate, doy la gracia O sea que ya tengo que entrenar Felicitaciones, mi brother Y que los disfruten Gracias por llegar a la parte final de este video Espero que te haya gustado Si te gustó y te encantó Déjame tu gran super like Y no te olvides activar la campanita Para que estés enterado de más videos Igualitos a este También sígueme en mi cuenta de Instagram Yo estoy como Wallace da Silva